En la exportación, por ejemplo, de café en México, o es un volumen mucho mayor que la importación de granos, o la producción que se ha nacido en el centro, o sea, hay unos ámbitos de economía amplia. Entonces, que en México los productores de maíz, tanto pequeños como grandes, no hayan dejado de sembrar maíz, significa que es un cultivo que sigue siendo un negocio local, un beneficio ecológico, y que no van a dejar de hacer. Lo hacen en el Estado de México, en Xochimilco, en muchas partes. El cultivo sigue siendo un refugio económico de abasto, pero también el que tiene maíz tiene capacidad de comercialización. El que no tiene maíz está dispensos a muchas dificultades de abasto, de economía local, de intercambio, de muchos sistemas económicos. Entonces, es importante apoyar esto, porque estamos apoyando una base productiva en México, a sistemas agroalimentarios que son un sustento para arraigos locales de poblaciones, para que el país siga siendo un país importante a nivel agrícola, y que el consumo no dependa de unos cuantos inventos, unas cuantas montañas. ¿Qué pasó en este caso con el maíz transgénico en México? Esas 8 millones de hectáreas, o más o menos un millón de hectáreas que utilizan de riegos, y que utilizarían esa tecnología transgénica, la pueden obtener fácilmente en Brasil, en África, en Argentina, en China, en Argentina, en los mismos Estados Unidos. Es decir, esa producción, esos clientes potenciales, que pueden ser un millón de hectáreas en México, lo pueden distribuir en otras partes del mundo, con mayor tranquilidad. No sabemos, puede ser que el negocio de los transgénicos en México sea la generación de semillas transgénicas. Semillas transgénicas cultivadas en los campos mexicanos y que salgan a otras regiones de México. Un grano está más o menos a 3 pesos el kilogramo, una semilla está a 12, 15, 20 pesos. Estos pueden ser unos negocios centralizados de producción de semillas. Pero si vemos, estas manchas moradas están entrando por la zona del Pacífico, la zona del Golfo, estas partes desérticas, y la producción más importante de maíz se da en esta parte del país. Yo creo que sí es importante seguir rechazando esos cultivos transgénicos, pero las compañías sí quieren producir maíces. Hay muchos productores de maíz en México, cerca de 8 millones que están utilizando semillas propias. Es como si ustedes tuvieran su propio sistema de fabricación de computadoras, de suave, entonces eso sería un fracaso de esta industria. Pero no todo puede convertirse en negocio, puede convertirse en mercancía. Entonces hay una posibilidad de generar esa no mercancía en un valor económico, en un sistema de valores que genere también ingresos para el país. Por ejemplo, ¿qué significaría que todas estas regiones, densamente pobladas con pueblos indígenas y campesinos, conservaran estos sistemas hidrológicos, forestales, porque dependemos de la salud humana y ambiental, dependen de esas selvas y bosques. Esas poblaciones que viven aquí con sus semillas dependen de sus cultivos de maíz. Si les quitamos su base productiva y nos expulsamos, pues van a ir a las ciudades a deteriorar cada vez más los sistemas urbanos, hidrológicos, de alimentación. Es importante conservar esto, no solamente como un pasado glorioso, como algo bonito de la naturaleza, sino como una forma de autosuficiencia alimentaria, de seguridad alimentaria y sobre todo de soberanía alimentaria. Los países industrializados invierten muchos cultivos, en sus agricultores, pero también más en sus cultivos, en el precio internacional, en el acopio, en la capacidad de almacenar granos y meterlos al mercado internacional y dominar el mercado. Hay países que están defendiendo esa soberanía alimentaria y México no conviene por qué perder esa soberanía alimentaria. y esa es la perspectiva, es decir, ¿qué va a pasar con los cultivos transgénicos en México? ¿Qué va a pasar cuando los agricultores sean demandados por estas empresas? ¿Y los agricultores van a tener que pagar un seguro? ¿Tienen esa cultura de protección? ¿Tienen esa cultura de bioseguridad? ¿Tienen esa forma de entender así la agricultura? En Brasil, la contaminación de la soya o el cultivo de la soya pasó de mano a mano, es decir, de bolsa a bolsa. Los campesinos, los agricultores cosechaban la soya transgénica sin regalías, sin contrato con Monsanto y esa bolsa fue de campo en campo y llenándose miles de hectáreas de soya. Cuando Brasil quiere exportar, la compañía le cobra, como no le pudo cobrar a los productores porque no se hizo contrato y no se hizo conocimiento previo, le cobró a los exportadores. Como tampoco le pudo cobrar a los exportadores, le cobró a los importadores. La soya, el impuesto de la soya de Brasil y de Argentina se paga en el puerto de Llega. Y por eso la Unión Europea está rechazando las crianza de animales o las engordas de animales por la soya transgénica de Argentina. Eso generó una quiebra económica en Argentina hace dos años. O un problema, un cambio totalmente. El gobierno de Argentina está cada vez más atado a esa política agroalimentaria de la soya porque si se le alzan los productores de soya paralizan el país o aplican una gran parte de sus entradas de divisas. Los transgénicos siguen cada vez un tema más importante. por ejemplo para producir maíz un maíz transgénico se tarda tecnológicamente ocho años con inversión muy alta. Entonces si esos lotes de transgénicos se ponen en circulación comercial estas compañías pierden millones de dólares porque hay mucha inversión en el tiempo en el dinero aplicado a la ciencia a la técnica que se tiene que recuperar. Hay una tendencia económica del mercado comercial que es la producción de maíz en México por los productores nacionales ya sea industriales o nacionales de sostenerse y aumentar. La demanda de los agricultores de maíces que se mejoren las condiciones de políticas públicas de subsidios de mercado de arrabajo de distribución es posible aumentar todavía la productividad del maíz para lograr la suficiencia alimentaria estas grandes compañías seguirán haciendo su trabajo su presión para que más agricultores en el mundo no solamente en México dependen de sus semillas porque es una lógica normal es decir si yo tengo un monopolio de un invento voy a tener ganancias muy altas en los primeros años porque yo estoy protegido a nivel de la legislación internacional de patentes y tengo que hacer en un corto tiempo si llegan esos plazos a cumplirse de protección de un invento de una patente cada vez voy a tener menos ganancia de inversión en un hiciel entonces esa presión es muy fuerte yo creo que las empresas se quedan presionando pero digamos la política ambiental en México también está presionando mucho el gobierno federal ejecutivo sobre todo los agricultores los consumidores también están presionando pues puede dar un cambio o un golpe de timón como dicen las políticas ambientales en sus siguientes años es decir que cambie la política ambiental que gane esa bioseguridad que pueda salvaguardarse tenemos que aumentar la producción de semillas nacionales híbridas que no son nuestras semillas nativas que tenemos campesinos que producen esas 20 toneladas y es importante tenemos esa capacidad instalada en científicos en titos en coradores en universidades en centros de experimentos bueno eso es lo que yo quería comentarles ¿cuál es el futuro del maíz blanco? yo estaba leyendo algunos artículos y hay mucha presión por producir más maíz amarillo por los usos que tienen maíz amarillo más que el maíz para consumo sí hay mucha presión por ejemplo los cambios de hábito de consumo y de crianza están generando esa presión al mercado del maíz amarillo por ejemplo casi todos los alimentos procesados de origen animal atrás de ellos hay maíz no sé a quién le guste la cerveza aquí yo creo que hay muy poquitos pero la cerveza está hecha de maíz transgénico el consumo de esa cerveza bueno el tanto el whisky está hecha de transgénico la pasta está hecha de transgénico la Coca-Cola está endulzada por maíz transgénico hay muchas grasas y ese maíz transgénico es un uso industrial entonces al crecer la población urbana los cambios de consumo estamos dependiendo más en los industriales pero que se pueden hacer con cultivos de maíz amarillo